... Con los muebles viejos no debemos dejarlos llevar por los sentimientos Es imposible saber cuáles son las decisiones importantes porque uno las toma sin darse cuenta y cuando llegan las consecuencias ya no puedes volver atrás Los inventamos quienes somos, Víctor, para borrar lo que sabemos La diferencia entre tú y yo es que tú nunca le has hecho daño a nadie ¿Por qué no me abandonas? Mándame solo el dinero justo para café y tabaco Le haré un muy buen precio, ya va No quiero que me lo digas ¿Te vas a quedar por su parte o no? No puedo actuar como si no hubiera pasado nada Y tú tampoco deberías hacerlo Así que ahora cállate y tranquilízate ¿Quieres? Tampoco somos unos muertos que hable Te dije que tuve tres esposas, ¿no? Sí Pues acabo de recordar que fueron cuatro ¡Tres aviones de fin tonterías! Tú habías escogido ¿Escoger el qué? Tú escogiste una vida de verdad Y eso sabe muy caro Eso también tiene un precio, ¿no? ¡Víctor! ¡Víctor! ¡No te basta, joder! ¡No puedes presentarte aquí con un trapito! ¡Y limpiar 28 años de mierda! ¡Todos pagamos un precio! ¡Yo he pagado el mío! ¡Y tú has pagado el tuyo! Si fueras capaz de dejar la rabia de lado Me gustaría decirte una cosa ¡No te basta! ¡No te basta! ¡No te basta! ¡Hasta! Gracias.